Compañeiras, compañeros, saúdos dos vosotros amigos de ELA. Felicidades a la nueva Ejecutiva, felicidades al nuevo, bueno no, nuevo, sino al siguiente Secretario General, Paulo Carril. Bueno, cinco minutos, cinco minutos para recordar todo lo que nos une. Y cinco minutos también para recordar todo lo que os queremos. Y eso es difícil hasta las mejores relaciones, ¿sí? Voy a intentar hacerlo con una palabra que seguramente recoge esto. Hay una palabra que utilizamos en euskera que es vide lagun. Tiene una traducción para el castellano que sería algo así como compañero o compañera de viaje. Y creo que tiene otra traducción para el galego. Creo que en galego viene a significar compañero y compañera de Loita. Así es como os vemos, compañeros y compañeras de Loita. Para nosotros y nosotras, para ELA, es un orgullo, es un orgullo estar entre vuestros amigos. Y es una satisfacción compartir lucha con el sindicato mayoritario galego. Y nos une una larga relación histórica basada sobre todo en dos convicciones. Una en la idea de sindicalismo, que es la que habéis desarrollado esta mañana. Un modelo de contrapoder que cree en la huelga y en la movilización sin complejos. Que cree que además son las herramientas más efectivas para defender a la clase trabajadora. Una idea de sindicalismo que se construye desde abajo. Una legitimidad construida desde abajo. Desde la representación, la afiliación y la organización. Porque solo, en nuestra opinión también, desde esas bases, se crean las condiciones para pelear contra la precariedad, la brecha salarial o la defensa del empleo. Y compartimos también vuestra defensa y vuestra lectura sobre la farsa de las mesas del diálogo social. Porque hoy, y así ha sido siempre, para hacer sindicalismo de verdad, para hacer sindicalismo efectivo y para hacer, sobre todo, sindicalismo decente, hay que estar lo más lejos posible de esas mesas. Y compartimos también con la CIGA, con vosotras y vosotros, una lucha. Una lucha por la soberanía de nuestros pueblos, de Galiza y de Euskal Herria. Una lucha por una soberanía territorial, pero también por la soberanía económica y social. Hace tiempo que concluimos que un proyecto de nación no es un problema para el crecimiento de nuestros sindicatos. Al contrario, hoy el éxito de la CIGA evidencia que el compromiso nacional es una oportunidad, que el compromiso militante es un plus, porque construir un país necesita ilusión. Y no hay militancia sin ilusión, como vosotras y vosotros habéis demostrado hoy. Ese es nuestro punto fuerte, la militancia. Y compartimos también muchas cosas y, entre otras, acciones concretas, como la agenda que estamos llevando, una agenda contra las reformas que se nos anuncian del Estado. ¿Y qué pedimos? Recuperar derechos. Por eso, hoy aquí y hace unos meses en Madrid, porque no quiere recibirnos, tenemos que pedirle a la ministra de Trabajo, Yelanda Díaz, una cosa muy sencilla. Cumpla usted su palabra. Y por eso, por eso compartimos también con la CIGA la necesidad de tener muy presente la convocatoria de una huelga general para responder a esos recortes, a esa falta de pasos, para estar muy alerta en lo que pueda pasar con esas reformas de pensiones y de la reforma laboral. Y termino, eran cinco minutos, con un mensaje, con un mensaje para todas y todos los que estáis aquí, un mensaje sincero y desde nuestra más profunda convicción. ELA va a seguir trabajando para que aquello que nos une a ELA y CIGA sea cada vez más. Y os deseamos la mejor de las suertes y los éxitos, porque esos aciertos también van a ser los nuestros. ¡Viva Galicia Ceibe! ¡Poder Popular!